Estas terapias en línea no solamente va a ser la terapia, sino que también va a ser supervisada la terapia. El profesional que va a estar llevando el caso, va a estar siendo supervisado ese caso por medio de profesionistas para que se dé un adecuado seguimiento a la persona. En la actualidad sabemos que a raíz de la pandemia se desarrollaron problemas de duelo, problemas de depresión, ansiedad, estrés. Y entonces ahorita lo que estamos viendo ante esta gran necesidad de la población y el poco tiempo que en ocasiones tenemos para recibir esa atención en salud mental es ofrecer este servicio para las personas que así lo requieran. Fíjate que ahorita la clínica se está aperturando para que no solamente egresados de la clínica, sino público en general pueda accesar estos servicios. Estamos implementándolo en personas de 18 años en adelante que puedan acercarse a nosotros, recibir este servicio. Ya son sesiones estructuradas en las cuales podemos hablar de 12 sesiones, 20 sesiones, dependiendo del caso, son las sesiones que se les dan a las personas. Y como les comentaba, hay un seguimiento puntual en cada caso. Fíjate que a raíz de la pandemia desde ahí empezaron a ofrecerse servicios en línea. Ahorita lo que hizo la clínica es estructurar esos servicios, porque inclusive nosotros también en pandemia, por ejemplo, servicios que se daban dirigidos a las familias, se daban sesiones en línea para familias de pacientes. Y ahorita a raíz de esto estamos viendo que es necesario que se estructuren este tipo de servicios y fue lo que hizo Oceánica, estructurar estos servicios, tener un grupo de especialistas con formación, diferentes tipos de formaciones, porque como te comentaba, no solamente hablamos de salud mental. En la salud mental puede ser, como les comentaba, depresión, ansiedad, estrés. Entonces, de ahí la importancia, inclusive problemas de pareja, problemas de codependencia. Ayer aquí estuvimos dando, tuve el honor de dar una conferencia de codependencia aquí en Durango. Ayer aquí estuvimos dando, tuve el honor de dar una conferencia de codependencia aquí en Durango.